Muy bien, continuando aquí en nuestra tele internacional, un programa muy especial, Cata. La semana pasada fue triste para Colombia, especialmente para nuestra televisión y también para la internacional, porque se nos fue un genio, definitivamente creador de las novelas que diría yo de mayor referencia en nuestro país. Todas han sido muy buenas, pero si hay novelas que dejó precisamente como un legado Fernando Gaitán, han sido las que él escribió durante mucho tiempo y en cierta manera estuvo dentro del trabajo de televisión. Pero hoy queremos más que un homenaje tener algunos recordatorios, algunos detalles bonitos, anécdotas que Fernando tuvo a lo largo de toda su carrera. Y qué mejor que tener un periodista especializado en el tema de novelas, amigo y familiar de la casa, periodista que lo queremos muchísimo, que es Carlitos Ochoa, que desde Bogotá la recibimos primero de todo con un abrazo aquí en Trendeando. Carlitos, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola Hernán, Catalina, qué bueno saludarlos. Estoy muy triste, de verdad, con esta noticia de la muerte de Fernando Gaitán, que fue tan importante en estos días en Colombia. Lastimosamente se nos fue este gran maestro, la pluma de tantas telenovelas, tantas historias. Internacionalmente lo conocimos por Café, por Betty, pero hizo muchas producciones más en Colombia. Hizo la tercera etapa de Azúcar de 1989, también hizo la segunda etapa de la serie Hombres, hizo La Fuerza del Poder, hizo Laura, por favor. También Carolina Barrantes, muchas telenovelas. Carlos, tú que además de ser un gran periodista, eres un coleccionista desde hace muchísimos años y le sigues la pista a esos personajes que admiras tanto, y uno de ellos sin duda alguna es Fernando Gaitán. ¿Cuáles fueron esos inicios que tú recuerdas? Tengo que decir personalmente que lo referencio por Café, puede ser tal vez uno de lo que yo recuerdo de lo primero que tal vez pudo haber hecho Fernando, pero tú con toda seguridad sí te sabes toda la historia. ¿Cómo fueron los inicios en este mundo de la televisión de Fernando Gaitán? Mira, Fernando Gaitán comenzó a escribir, fue pupilo de Bernardo Romero, el gran libretista. Fernando Gaitán empezó a hacer todas estas historias, empezó a hacer como colaboraciones, como te contabas en otras partes, hasta que ella se fue metiendo en el negocio y creyeron en su trabajo, en sus libretos, y fueron dándole responsabilidades de grandes proyectos. Yo la oportunidad que tuve, la primera fue, yo fui extra de Yo Soy Betty la Fea. Cuando yo vivía en Medellín, vine a Bogotá con los premios Héctor, los premios que se realizaban en Medellín, muy famosos. Yo vine a Bogotá y participé en la novela. Los actores recibían, estaban a punto de grabar, y yo no entendía por qué lo empezaban a grabar. Resulta que vivía Jorge Enrique Aveño con los libretos en papel. Los mandaba Fernando Gaitán por fax. Resulta que en ese momento no había internet, y Fernando Gaitán esperaba que llegara el momento del rating del día anterior para mirar qué personaje, qué momento tenía buena audiencia para él escribirle más a ese personaje. Entonces era muy llamativo porque esperaban, hasta el momento de la grabación, los actores tenían que esperar, el capítulo se emitía esa misma noche, y ellos tenían que aprenderse los libretos rápidamente, las escenas, correr a edición, y el capítulo salir en la noche. Claro. Carlitos, tengo una inquietud. Tú que conoces muy bien el tema de las novelas, Fernando llega en un momento muy interesante en la televisión colombiana después de grandes libretistas que tuvo nuestra televisión por la época de la década de los 80, y te hablo del caso puntual de Julio Jiménez, de Marta Bocio, de Bernardo Romero, que venían haciendo unas novelas muy especiales y eran, digamos, los reyes del rating, especialmente Julio Jiménez. ¿En qué momento llega Fernando, dentro de toda la historia de los libretistas, a volverse ese gran referente cuando se catapulta con Betty la Fea? Pues mira, Fernando Gaitán, como les contaba, había hecho estas novelas, estas segundas partes de grandes éxitos y grandes historias como fue Azúcar del 89, y lo que pasaba es que estos libretistas dejaron sus proyectos atestados para dedicarse a otros proyectos. Entonces, lo que pasó fue que él cogió a la novela de la azúcar en el externo de la tercera parte y empezó a demostrar trabajo. También cuando fue a Hombres, su amiga Mónica Agudero, que falleció, ella tuvo que hacer otro proyecto y entonces él llegó a reemplazarla. Recordemos que Hombres era una historia de la Bolsa de Valores protagonizada por Margarita Rosa de Francisco, y Margarita decidió también salir del proyecto y llegó ahora Cristina Geiner a reemplazar a Margarita y también su amigo Fernando Gaitán reemplazó a Mónica en los libretos. Ahí es cuando empiezan a darle este tipo de oportunidades a él, ya llegan más historias, pues La Fuerza del Poder, como les contaba. Carolina Barrantes fue la primera telenovela que se emitió ya en el canal de RCN como canal privado, entonces es muy importante que ahí es una historia distinta donde era una mujer que se miraba en los espejos, se quebraba en los espejos cuando ella los miraba y fue inseminada artificialmente. Entonces, esos inicios de Fernando Gaitán que muy pocas personas conocen. Claro. Una creatividad prodigiosa, sin duda alguna, pero tú que tuviste la oportunidad de trabajar con él, nos contaste sobre tu papel extremadamente y la fe de demás, ¿a qué le atribuyes esos éxito tras éxito? ¿En qué se inspiraba la cotidianidad de cada persona? ¿Qué hacía para nutrir todas esas imágenes y todas esas historias que finalmente cautivaban noche a noche en las pantallas colombianas? Mira, Fernando Gaitán era una persona que leía muy bien a las mujeres, leía cómo son las mujeres, leía cómo viven, qué les gusta, las dignidades, los miedos. Si vemos, por ejemplo, café con aroma de mujeres, una mujer luchadora, emprendedora, como tantas paisas que salen adelante. Esta era una mujer recolectora de café que después se vuelve la gerente, sugerente de una empresa que era Café Export, que es una empresa muy importante de la afición. Pero de todas formas, lo que él planteaba era eso, mostrar a las mujeres cómo son en la vida real. Después vemos a una secretaria cuando creó Beti la feria de un ejecutivo del canal RCN. Tenía una secretaria, la despidió y después era desesperado porque quería a su secretaria. Entonces, Fernando se inspiró en esto para empezar a crear todas estas historias. Él miraba, era como una esponja, absorbía muy bien la gente lo que miraba. Era un hombre muy callado, pero muy analítico. Miraba muy bien a la gente cómo se comportaba, lo que decía. Iba mirando exactamente sus comentarios, sus diálogos y los iba plasmando en sus diferentes personajes. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, hasta que la plata no se pare, muestra a otra mujer, que era la doctora Maldonado, una mujer dura, fuerte, como hay muchas ejecutivas modernas ahora, que las mujeres que ahora están en el poder, en cargos ejecutivos importantes, deben comportarse. Entonces, era muy interesante la forma como trabajaba en sus libretos y en sus escritos. Quiero que esa es la forma en que se inspiraba. Claro, Carlitos. Pues sí, evidentemente, Fernando ha dejado un legado maravilloso en nuestra televisión. Como decían también de pronto sus compañeros de trabajo, los actores, las actrices, los muchachos detrás de cámaras, que indudablemente Gaitán no ha muerto, quedará siempre en la memoria de las personas. Y sobre todo con esos símbolos y esos grandes ídolos de nuestra televisión, como el caso de Betty y todos esos personajes. Vamos a invitarte para que en instantes, cuando regresemos contigo, desde Bogotá, por supuesto, nos hables un poco del último presente de Fernando, los últimos días en donde tuviste también tú un poco de participación, porque Fernando no paraba, ni personal ni profesionalmente. Siempre era un hombre proactivo, que estaba inventando cosas. No se quedaba quieto hasta el punto que mira que la vida lo cogió literalmente trabajando y la muerte lo recibió también en lo que a él le gustaba, que era en acción. Pero será en instantes cuando regresemos contigo desde Bogotá, Carlitos, aquí a Trendeando, que tiene mucho más en el día de hoy.